Yo quiero saludar a los presentes y a los ausentes Con mi rico huanguangó, que es para ustedes, soy de poder, no Aile, lola, aile, lola, aile Y con mucho sabor, yo se los seguió del corazón Para que la bailen y los gocen con sentimiento Mi rico huanguangó, y estos jibaritos que vamos a soñar Yo quiero saludar a los que bailan y gozan, mi rico huanguangó A doña Raquel, fuerza espiritual que me inspira Yo quiero saludar a los que bailan y gozan, mi rico huanguangó Y a nuestros admiradores, un saludo muy cordial Yo quiero saludar a los que bailan y gozan, mi rico huanguangó Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Al César, lo que es del César, mucho piano Yo quiero saludar a los que bailan y gozan Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde Y es parte de Mayimbe, un saludo pa'l humilde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!